Un beso es fenomenal, si lo puedes acompañar Con una rica caricia como tú la sabes dar Con una rica caricia como tú la sabes dar Por la nuca, por el cabello, por el muslo Que rico, por la nuca, por el cabello, por el muslo Que rico, que placer más infinito, me dan escalofríos Tus manos van recorriendo, mi timidez se está escondiendo Que placer más infinito, me dan escalofríos Tus manos van recorriendo, mi timidez se está escondiendo Tócame suavecito, con mucha delicadeza Toca rico mientras besas Que rico, tocame suavecito, con mucha delicadeza Toca rico mientras besas Que rico, bebe en la nuca, por el cabello, por el muslo Que rico, bebe en la nuca, por el cabello, me gusta Por el muslo, que rico, bebe en la nuca, por el muslo Ese toro, bebe en la nuca, que es la cosa You got it Eso es fenomenal, si lo puedes acompañar Con una rica caricia como tú la sabes dar Con una rica caricia como tú la sabes dar Toca, toca, que toca, tus manos provocan Mi cuerpo me pide, toca, un beso de tu boca Sigue tocando, que me estás provocando Mi boca, tu boca, mi cuerpo me toca Tus manos tienen lo que me provocan Ese coro Es la cosa You got it Loca, que tenga comienzo, que no tenga fin Loca, manos calentonas que me van a derretir Loca, tu boca, tus manos tienen el control Loca, tus manos o fuego Loca, tus besos sabor Si sigues tocando, me estás provocando Mi boca, tu boca, mi cuerpo me toca Tus manos tienen lo que me provocan Loca, pequeña A preta A preta A preta A preta A preta A preta Corre, oh Sabore, 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 oye, disfrútalo Sabore, 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 oye, disfrútalo Toca, que toca, tus manos provocan Mi cuerpo Mi cuerpo me pide Un beso de tu boca Sigue besando Te dejaste alejando Peque, no Un beso es fenomenal Si lo puedes acompañar Con una rica caricia Como tú la sabes dar Toca Sabore, 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 sabore